Hola, buen día. ¿Cómo andas? Buen día. ¡Vamos, Silvio! Gracias, Silvio. Gracias. ¡Vamos, Silvio! Gracias, Silvio. Gracias. El día de ayer cayó por falta de respuestas del Ejecutivo Provincial, lo que demuestra claramente la falta de voluntad política y sensibilidad y empatía hacia los trabajadores y su familia que están pasando por una situación crítica económica producto del impacto de inflación y no hay ningún tipo de correctriz en materia salarial y en pago de bonificaciones en muchos de los sectores de la administración pública donde permanecían con paros sectoriales como catastro, dirección de ambiente y en el caso de salud pública, donde está pendiente el pago de las 44 horas y con la antigüedad en la zona y aún las bonificaciones que se pautaron no se cumplieron en tiempo y forma. Por eso, hoy y mañana estamos con una medida de fuerza en toda la administración pública en este autárquico y descentralizado.